He cultivado muchas cosas. ¿Como qué, por ejemplo? Melones y sandías. ¿Y qué más? Zanahorias también. ¿Y te gusta comer verdura y fruta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? La pera. La pera de las frutas. Sí. ¿Y de verdura? La zanahoria. Como Irene, otros estudiantes del Colegio Ponce de León, un referente en educación inclusiva, han participado estos días en unas jornadas de encuentro con los mayores en los huertos Montemadrid, el proyecto medioambiental que hace dos años puso en marcha la Fundación Montemadrid en el sur de la capital. A través de una gincana, los niños han compartido juegos y actividades en la huerta con abuelos voluntarios. Carreras de agrorrelevos, eliminar las malas hierbas y las canalizaciones en la tierra han sido algunas de las pruebas que han superado con éxito. Estuvimos sembrando primeramente una semilla de cebolla, de sandía, de todo esto. Y luego estuvimos, pues también sembraron habas en otro sitio en el que los niños corrieron llevando primeramente la tierra al cesto hasta que la sembraron. Luego arrancaron hierbas y luego hicimos un canal para que corriese el agua. Hemos hecho un camino de agua. ¿Un camino de agua para qué? Para que llegaran a los frutos y a los cultivos. A los cultivos, ¿no? Para que llegase el agua a los cultivos. ¿Y qué habéis hecho antes de lo del agua? ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis quitado? La planta, la hierba. La hierba, mala. La educación en valores medioambientales es parte esencial de los huertos Monte Madrid que han llegado a convertirse en motor de transformación del entorno. La cara más visible de esta transformación la encontramos en el propio Centro Ponce de León que ha asumido el reto de apostar por un modelo ecológico. El tema de los huertos nos ha permitido también estar ahí en la naturaleza y va acompañado también de un cambio en lo que es el comedor ecológico y nuestra relación con lo que es la naturaleza, lo ecológico y el mundo sostenible. El proyecto se implantó el año pasado en el comedor y es un proyecto ambicioso de cambio de mentalidad, cambio de tanto de los profesionales de la cocina, de la propia empresa que nos hace el servicio de cocina como de las familias y los niños. Un comedor sostenible en el que se ha involucrado toda la comunidad educativa y las familias consiguiendo transformar la alimentación en sus hogares. Se ha conseguido quitar todos los batidos, todos los yogures que están tratados, que están procesados, toda la legumbre, toda la verdura, quitando carne y pescado, absolutamente todo es ecológico. Hacen recetas muy innovadoras para que les parezca atractivos, estamos hablando también de pastas integrales y los niños están aprendiendo a comer. Participar en actividades y talleres agroecológicos gratuitos, alquilar una parcela para cultivarla con asesoramiento y llenar la despensa con la propia cosecha ecológica, disfrutar de ocio saludable en familia y retomar el contacto con la tierra. Son algunas de las oportunidades que ofrece este espacio verde y sostenible a un paso del centro de Madrid. Tenemos 50 familias que disfrutan de su propia cosecha, de autoabastecimiento y los beneficios de todas estas parcelas están destinadas al Centro Voce de León.